Pero bueno, es normal que la gente tache, no pasa nada. Yo sigo a la mía, que lo que importa es lo que piense mi familia y la gente que me... Entiendo porque dicen que yo lloro mucho. La mirada me afecta. El bailarín Tony Costa es una de las figuras del espectáculo que constantemente está en contacto con sus fans a través de redes sociales. En esta ocasión, el bailarín no se quedó atrás y le puso un alto total a los fuertes señalamientos que estaban haciendo en su contra. A Tony lo señalaron de ser un muy mal padre y de no haberse esforzado lo suficiente por mantenerse cerca de Adamari López. Por esta razón, el bailarín no se cansó de escribir, asegurando que nada de esto es cierto. Con mucha normalidad, Tony Costa publicó un video en su cuenta de Instagram y como era de esperarse, él empezó a recibir muchos comentarios positivos y bendiciones. Lo malo fue que Tony también fue el blanco de señalamientos negativos. Vaya que le dijeron a Tony que era su responsabilidad ya no estar con Adamari y sí tener una aparente nueva novia. Según muchas personas, Tony Costa prefiere a esta nueva mujer y al parecer la está poniendo por encima de su hijita Alaya y de su expareja Adamari López. De manera contundente, Tony no se quedó de brazos cruzados. Uno de los señalamientos contra Tony aseguraba que él prefería darle hogar a otra mujer y al hijo de esta. Vale la pena recordar que supuestamente la novia de Tony Costa ya tiene un hijo. La misma seguidora le dijo a Tony que ella recordaba que él desde un inicio había mencionado que haría todo lo posible por regresar a Adamari. Unas palabras que hasta este momento no cumplió. Esta mujer señaló a Tony de haberse ido corriendo literalmente a otra cama. Recordemos que en el pasado mes de octubre, Tony también fue señalado y se vio con la necesidad de aclarar sus preferencias, ya que había demasiados rumores que aseguraban que él era Vi. Otros más han señalado que Tony le puso el cuerno a Adamari, que por esta razón la conductora terminó su relación con él. Ante todos estos señalamientos, Tony Costa mencionó que lo único triste era tener que leer ese tipo de comentarios. Tony se tomó el tiempo de responderle a esa seguidora diciéndole ¿Qué mentalidad es esa, por Dios? Así ya no son las cosas. A nuestra hija no le va a faltar nada. En ese mismo video que Tony subió, otra persona señaló a Tony de ser el típico hombre que prefiere criar a los hijos de otras mujeres en lugar de los propios. Tony le respondió que desconocía qué telenovela había visto esa mujer, que nada de lo que estaba hablando ella. Iba con la personalidad y el actuar de Tony. Hablando acerca de sus preferencias, otra seguidora mencionó que no se debían de fijar en el físico de Tony, que de la puerta para adentro, el cuento era otro, que aparentemente había sido decisión de Tony Costa, ser del otro bando. El mentor de Mira Quién Baila de nuevo detuvo en seco este señalamiento diciendo Dame una sola razón de por qué dices eso de mí. A ver, una. Tony además le dijo que sin pruebas, ese comentario no valía nada. Lo cierto es que en estas cuestiones de redes sociales, mientras más les contestes a este tipo de personas, más y más van a seguir haciendo este tipo de señalamientos. Lo mejor es simplemente ignorarlos y que sigan diciendo cualquier barbaridad. Al fin y al cabo tú sabes lo que es cierto y lo que no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que hayas tenido un preciosísimo inicio de este 2022. Que este año esté lleno de bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.